¡Se ha vencido el euro! Campesinos paraguayos protestaron el viernes contra el presidente Horacio Cartes, quien vetó una ley aprobada por el Congreso para condonar las deudas de los agricultores con la banca estatal y privada. La ley abría el camino a subsidios para los trabajadores del sector agrícola, que alegan pasa por una crisis. Los inconformes anunciaron que el lunes volverán a manifestarse en Asunción por la medida de Cartes, que afecta a unos 17.000 pequeños productores agrícolas con deuda de unos 34 millones de dólares, según líderes campesinos. El presidente calificó la ley de populista y elemento proselitista de la oposición. Advirtió además que de aprobarla, el Estado debería erogar más de 3.000 millones de dólares, el 25% del presupuesto de gastos. El mandatario comparó esa cifra con los 163 millones de dólares que se gastan en programas para la erradicación de la pobreza y ayuda a los adultos mayores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!